¡Ya suéltame, Diosito! ¡Ya te pagué hasta las que te debía mi papá! ¡No! ¡No, por favor, Dios, no! Mientras tanto... Se cancela la misa del 28 de octubre Ya que no respetan y se robaron al San Judita ¡No mames, no! O sea... Con todo respeto, carnalito ¡Chingas a tu madre, güey! La vaca de la roca no existe La vaca de la roca ¡Banda! No sabía que mi forma de vida era vintage para otros ¡Kiki! Amigos, acabo de encontrar una forma súper eco-friendly Para secar tu ropa sin secadora Se trata de poner tu ropa a secar al sol ¡Sé que suena rato! ¡Cien de diez! ¿Soldado Sabón? ¿Soldado Dodoria? ¡Vengan a ver la publicación de este pendejo! Busco unos cartones para hacer una maqueta El vagabundo en la calle Mi mundo ¿Qué le ha pasado a mi mundo? ¿Qué le has hecho a mi hogar? Aviso comunitario Ayuda, persona de color caminando por la vereda ¡Qué de... Bueno, como yo ya salí Ya no es asunto mío Cosas que los humanos nunca debieron ver Chicos, me pusieron Wi-Fi en mi casa Cada día Más cyberpunk Mientras tanto En el Tok Tok Desventajas de ser hermanos Y ser novios ¡Qué demonios! ¿Qué tal? ¿O qué es esto? ¡Qué demonios es esto, banda! ¡Qué demonios! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Yo, al enterarme que soy 0,00000001% de descendencia mexicana Luciano Soy mexicano Y juro que no jugamos así de bien Y Buenardo ¡Buenardo! 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 Ser vengativo te hace más fuerte El man que se convirtió en mujer Para robarle todos los pretendientes A la mujer que lo rechazó ¡Ay, ay, ay! Mientras tanto En las historias Buscamos una nueva amiga para nuestro grupo Requisitos Tener sol en Aries Sagitario o Leo Luna en Escorpio Cáncer, Pisces Tauro, Virgo o Capricornio Ascendente en Libra Acuario Heavy Cualquier cosa se ve al MD No sé si está bromeando o no Habla muy en serio Yo y los latinos Buscando al gringo que le dijo Desnutrido A nuestro amigo venezolano Solo nosotros Nos podemos insultar Amor Hay un señor muy grosero Que me dijo Que si me dejaba manosear Me iba a dar una inca cola ¿Dónde? Por allá Espérame, ¿qué? Yo al enterarme que soy del mismo continente de México Y Buenardo 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 ¿Sabías que la compañía Playboy llegó a lanzar revistas en braille? ¿Qué? Que rica cola Puta Que rica Buena Buena Mientras tanto Respondió a tu historia Six Que asco das Digo que si eres hombre o mujer Ah, lo siento Soy mujer ¿Quiere ser? Ha bloqueado esta cuenta Pregunta importante para la trama ¿Hubo delicioso? No sabemos, señor Bueno ¿Hubo caldo? La pobreza salió de mi cuerpo Porque el pobre es pobre porque quiere Y yo ya no quise Ay, ay, ay Otra round Dicioso Presar que te pide Muy mariciosa ¿Qué? Hoy compartiendo con mi hijo este almuerzo Gracias a mi Dios Santísimo Vea Vea Compartiendo con mi hijo Mi esposa hermosa Linda Que mi Dios me la bendiga Mamita linda Ole Aragán Diga algo Diga algo Diga papito Gracias por dame bocado comida Diga imbécil Diga imbécil Profe pone ejercicio Y ni él pudo resolverlo Patético ¿Entendieron? Patético Hey Nada de siestas No Mi abuelo fumó toda la vida Y muchos cantos de pulmón Fue muy triste Y me destruyó Mi madre me dijo Nunca fumes Por favor No le hagas pasar a tu familia Lo que tu abuelo Nos hizo pasar a nosotros Yo estuve de acuerdo Ahora con 20 años Nunca toqué un cigarro En mi vida Y la verdad Es que me arrepiento De no haberlo hecho Porque verte jugar Me dio cáncer De todas maneras No 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 Bro Ay Qué baleado Bro Chequea su rostro Bro No No A ver No 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 me voy a reír El que se ría de esto Se va pa'l infierno Pa'l infierno El hombre Al que Dios abandonó ¿A ustedes les cae mal Un dinosaurio? En lo personal Me cae mal este Porque una vez de niño Dije que quería ser Ese dinosaurio Y me apodaron Garganta profunda Ah Qué mamón Algún día se te va a ofrecer Güey Qué mamón Aquí andamos Hablando Con el chalabán